¿Qué es la experiencia académica? Yo ingresé a la ORT en el año 1998, así que, como decía Estefanny, no saquen cuentas. Lo cierto es que para mí fue una experiencia académica fundamental, que me llevó a hacer un poco lo que contaba Daniel. El objetivo es contarle mi experiencia, obviamente para contagiarlos y entusiasmarlos, y hay un factor fundamental, que obviamente no lo descubro yo, sino que es parte un poco de todo esto, que es el tema vocacional. Yo no tuve la suerte que tiene usted de que alguien que pasó por la experiencia académica y después la profesional, que les cuente un poco, les saque los miedos y las consultas que pueda haber. Yo fui un poco, como casi todos los de mi generación, haciéndonos en el camino. Fue bastante curioso porque yo ingresé a un programa radial, de casualidad, un programa de carnaval, que un amigo tenía, me invitó, yo lo fui a acompañar, y en ese momento, como nos ha pasado aquello de que a los tres años quería ser periodista, por lo menos en mi caso no era tan así, pero sí hubo un clic, que fue este programa de radio. Yo fui como invitado, fui un par de veces, mientras hablaban, yo además decía las cosas, no las entendía, y un buen día mi amigo, de mala manera, cosa que hoy agradezco, al aire me dice, ¿y vos qué opinás, Mauricio, de tal cosa? Yo quedé verde, amarillo, blanco, azul, casi me da un paro cardíaco, tuve que balbucir alguna cosa que ni recuerdo, seguramente mal, y me di cuenta que hubo algo mágico en ese momento, que yo estaba hablándole a alguien que no veía, obviamente, que alguien me estaba escuchando, y aparte la gente empezó a llamar, algunos insultando, algunos dando algunas cosas a favor, y me di cuenta que eso fue mágico. Entonces dije, yo quiero ser periodista. La radio fue mi puerta de entrada, como les decía, fue un programa de carnaval, a mí me gustaba el carnaval, algo sabía, más bien como participante, como público, pero ahí me di cuenta que yo quería hacer eso. Estudié, me apunté en la UTO de Comunicación Social, y después ingresé a esta casa. Ahí tuve una oportunidad de trabajar con Muñoz, el comentarista, Carlos Muñoz, con una experiencia de dos años maravillosa, donde, bueno, a mí, uno aprende a entender la cocina de unos programas con ese alcance que tenía Muñoz en ese momento, que se escuchaba en todo el país. Y definitivamente yo dije, yo quiero ser periodista. Y ahí empecé ese camino profesional. Sobre todo porque me di cuenta que me fascinaba, y empecé a encontrarle un gusto diferente a contar historias. En definitiva, en el fondo, casi todos los periodistas es lo que hacen, ¿no? A través de un relato, de un texto, de una información, lo que hay es contar una historia. Y obviamente, de la mano de eso, y eso tiene mucho que ver con la formación que recibí en esta casa, la responsabilidad social que conlleva salir a contar historias y hacerlo responsablemente. Obviamente que, yo hablo de mi experiencia y es lo interesante de este encuentro, pero obviamente hubo gente que lo hizo, lo hace y lo hará maravillosamente bien, y a quien uno agradece tenerlo ahí como referente. Arturo Pérez Reverte es uno, de nuestra comunidad, César Dicandia, Jorge Traverso, que son los referentes que a la hora de conversar con alguien, sacar un poco el espíritu, el alma, los recuerdos, la memoria de la persona, lo hacen maravillosamente bien y en lo que uno siempre todo el tiempo se estuvo reflejando o intentando parecerse mínimamente. Obviamente que ser periodista tiene una responsabilidad y un desafío muy importante, no es una tarea sencilla, y se parece un poco a esto, si uno siente en algún momento, les va a pasar un poco lo decía a Stephanie, capaz que siente en algún momento que están enfrentando algo que no pueden abarcar, que se les va a ir de las manos, que no nacieron para eso, yo me voy a dedicar a otra cosa, esto no es para mí, les va a pasar, si ya no les pasó seguramente, pero eso es parte del aprendizaje y del tropezar y arrancar de vuelta, y obviamente con el esfuerzo necesario, la dedicación y sobre todo la pasión, y si siente que es vocacional, obviamente van a ir superando distintas etapas y nos va a pasar al estilo de Luis Suárez, creo que todos sabemos la historia, cuando empezó, tenía todo en contra y sin embargo hoy ya sabemos dónde está. Entonces el camino, en la comunicación pasa algo parecido, pero por suerte, no todas son malas, hay una cuota de disfrute, que ahora les voy a contar mi experiencia porque yo he disfrutado, disfruto y seguramente disfrutaré, espero que por muchos años más, la tarea de ser periodista, sobre todo porque un poco los proyectos y lo que he hecho, que mencionaba Daniel, me permitió acercarme y tener conversaciones mano a mano con los que en algún momento fueron mis héroes artísticos, deportivos, musicales y qué sé yo, Jaime Ross, por ejemplo, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, tuve la oportunidad de entrevistar para el libro de Selmar, que comentaba Daniel, a Sanguinetti y a Mujica, que más allá de las posiciones que cada uno tenga respecto a lo que ellos hicieron, dentro de 50 años van a ser personajes de nuestra historia sin duda, yo tuve la oportunidad de conversar mano a mano con los dos, y son esas cosas que uno va guardando. Obviamente que el periodista no trabaja para recoger experiencias personales, y dice, bueno, qué lindo, y contárselo a sus amigos, es parte de su trabajo. Pero, como decía recién, hay una parte de disfrute interesante. Bueno, a Carlos Persiavale, tuve toda una tarde conversando en su casa de Laguna del Sauce, a este chico que todos los conocen, que acaban de ganar un premio de graffiti, y parte de la tarea también es no siempre hacer lo que uno le gusta y quiere, ojalá siempre fuera así, pero en comunicación, lamentablemente, y en periodismo no siempre pasa, pero es parte de ser profesional, decir, bueno, yo tengo que hacer una entrevista acorde al personaje, al entrevistado, y es prepararlo de la mejor manera, ¿no? Y en el caso, bueno, del libro de rock uruguayo que mencionaba Daniel, Gariel Pelufo, que hoy de los buitres, ya me pasé, ya voy redondeando, lo entrevisté en aquel momento y fue como, bueno, un gran gusto para mí. Y ahora creo que lo más importante, y perdón que me extienda un poquito más, ¿por qué hacer periodismo hoy? ¿Y por qué siento yo que atravesé otras etapas distintas a las que viven hoy los que se están formando? La tecnología ha permitido que hoy sea, creo que el mejor momento para hacer periodismo, ¿no? Me parece que lo permite, esto es la figura periodista del año 60, y viene a cuento lo que les traje, yo cuando empecé a estudiar usaba esto, usaba esto, que para ustedes seguramente les parezca una pieza de museo, pero es un cassette, y lo utilizaba para trabajar. Y además, y otra cosa que no es menor, perdón por la extensión, para poder entrar a trabajar en los medios, en aquellos tiempos, uno tenía que esperar la posibilidad de hacer una nota, llevarla a algún lugar, que la publicaran. O sea, hoy por suerte la tecnología permite que yo no tenga que depender de nadie, puedo hacer un blog, como comentaba Daniel, un portal, una página web, lo que sea, para poder mostrar mi trabajo. Hoy en día se trabaja así. O sea, la tecnología permite, y además, la comunidad es mundial. O sea, hoy yo puedo trabajar desde mi casa para cualquier parte del mundo. De hecho, cuento una cosita rápidamente, hace tres semanas hice una reseña de una revista coreana, que se editó en México, y yo la hice desde Uruguay. Una cosa fantástica, y la tecnología obviamente lo permite. ¿Por qué? Porque insisto con que estamos en el mejor momento para hacer periodismo, porque creo que la información hoy en día no tiene fronteras de ida y vuelta, y es un momento excepcional para trabajar hacia afuera, y recibir información todo el tiempo desde el exterior.